El equipo de Catia TV junto al equipo del despacho de la presidencia y el viceministerio de la suprema felicidad social del pueblo la dirección de organización social se trasladó al estado portuguesa donde se llevó a cabo la jornada integral de salud en el municipio payara el sector las mangas junto a los entes adscritos con actis idena jose gregorio hernández fundación misión negra y pólita y además la colaboración de la gobernación y la alcaldía del estado portugués con 0800 salud misión nevado movimiento somos venezuela y la milicia nacional bolivariana como ha evolucionado esta actividad bueno esta actividad fue evolucionada gracias a los 19 consejos comunales que pertenecen a este a esta parroquia pues el municipio paz que pertenece al estado portuguesa nosotros realizamos una visita casa por casa con ayuda de somos venezuela la con actis jose gregorio hernández el inak en la cual nosotros visitamos los casos más vulnerables que necesitan ayudas técnicas y varios problemas de salud medicinas en diferentes especialidades despistaje de diabetes de citología vamos a hacer despistaje de cáncer mamario vamos a atender la actividad recreativa y culturales a todos los niños y las niñas de la parroquia bien chévere porque en ahora cuanto no es eso y ahorita pase es una consulta es difícil para uno que no tiene pues está bien gracias al presidente que sigue así pues que atendiendo a nuestros niños niños y adolescentes de portuguesa aquí el obedeciendo la orden de nuestro presidente nicolás maduro ya que nos manda a ser gobierno de calle aquí están todas tus instituciones haciendo el trabajo social y político el conad y estamos llevando el registro certificación de las personas con discapacidad estamos haciendo entrega del certificado de esta persona para que ellos puedan hacer vida común entre en la sociedad participando de todos los programas de atención social que lleva el estado que gracias al presidente lo ha venido una buena inclusión y ellos a partir del momento de ser certificado comienza a gozar de los programas de atención social muchas gracias a radio miraflores a katia tv y los demás medios de comunicación que están comprometidos con esta revolución gracias a nuestro presidente nicolás maduro que a través del ministerio de la salud y nuestro gobernador y diferentes personajes que están allí en todo este movimiento y de integración porque es una integración de todos para todo nuestra población y nuestra comunidad en este caso de payara agradecer al presidente nicolás maduro por este extraordinario esfuerzo que viene haciendo en momentos de guerra en momentos difíciles en momentos de nuestra patria ha sido asediada vamos a salir airoso porque aquí hay un pueblo consciente un pueblo cada vez más claro un pueblo que sin duda ha demostrado en reiterados ataques en reiteradas formas de guerra ha demostrado que lo que quiere es paz lo que quiere es tranquilidad y de esta manera culminó la jornada integral de salud y entrega de medicamentos en la población de payara en acarigua estado portuguesa para katia tv les reportó rojelis gueta y 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